¿Cómo se puede solucionar un problema con la misma mentalidad con que se ha creado? El problema del cambio climático, la crisis ecológica, que es solo un aspecto de la gran crisis global que estamos atravesando, ha sido creada por una determinada mentalidad. Esta mentalidad que está inscrita en el viejo paradigma, el paradigma de la modernidad, el paradigma del consumo, de la explotación. Entonces, pretender solucionar un problema tan amplio, tan global, tan profundo como la crisis ambiental, con los mismos enfoques, las mismas ideas, con los mismos recursos que nos trajeron hasta este punto, es como ridículo. Es como impensable. Realmente hay que replantearse el paradigma, es decir, el marco de pensamiento para ver si podemos cambiar el enfoque. Por eso, bueno, hablamos de visiones holísticas y esta para mí es la más emocionante de las visiones holísticas. Porque hablar de holístico o holístico suena a veces como muy luetsch, como usted decía. Y a mí me gustaría resignificar este término. Cuando decimos paradigma integral es casi porque no nos animamos a decir paradigma holístico. Es como cuando uno busca un término más aceptable. Pero la verdad que la palabra holístico es muy apropiada. En otras partes del mundo se habla de holistic status. Y realmente lo holístico alude a las visiones, a las grandes visiones de conjunto. Porque holos en griego significa todo, totalidad. Y es esta mirada que ve en todo antes de las partes. Esta es una imagen a la que ya nos hemos acostumbrado y familiarizado. Es una muy bella imagen de nuestro planeta Tierra. Y lo que yo quiero es como llamar la atención de que esta imagen tiene más de 46 años a disposición de la especie humana. Así que la conciencia colectiva y cada uno de nosotros recién pudo tener esta visión de nuestro hogar, de nuestra Tierra, a partir del año 1969 en que se difundieron por los medios de comunicación masiva las imágenes satelitales tomadas desde el espacio gracias a los satélites y los viajes a la Luna que se habían iniciado una década antes. Y llamar la atención de que esta visión de la Tierra desde el espacio no solo ha sido una conquista de la carrera aeronáutica y un supuesto conquista de nuevos territorios, sino que la mayor conquista de estos viajes a la Luna y al espacio exterior fue la posibilidad de tener esta visión. Fue una gran revolución de la conciencia, fue una gran conquista para la conciencia humana. Poder ver desde afuera lo que somos, porque nosotros nos identificamos colectivamente con el lugar donde habitamos. Nuestra visión, nuestra concepción somática y emocional es geocéntrica, aunque durante la modernidad se haya construido otro sistema que es el geocéntrico. Nuestra vivencia corporal sigue siendo, somos el lugar donde habitamos, somos la Tierra. Entonces, el ver la Tierra desde afuera, imagínense el impacto que tuvo como visión de autorreconocimiento. Somos esto, somos una hermosa esfera suspendida en el espacio. Azul, verdad, azul. Por eso, uno de los astronautas de las misiones Apolo, Edgar Mitchell, que después de volver de su viaje en el Apolo 11, creo, creó un instituto para estudiar la conciencia, que es el Instituto de Ciencias Noéticas, dijo, fuimos al espacio como técnicos y volvimos como humanistas. Él tuvo una gran experiencia mística, cuando estaba en la nave, y lo cuenta, es muy interesante, pueden entrar a YouTube y buscarlo, cuenta como estaba muy ocupado con todas las cosas técnicas del viaje, y en un determinado momento hizo así, y con una escotilla, una ventanilla de la nave, vio la Tierra. Y le agarró una emoción, una conmoción tan fuerte, que a partir de ese momento tuvo como una conversión. Volvió a la Tierra y se dedicó a difundir, abandonó la carrera aeronáutica, creó este instituto para estudiar la conciencia, y difundir este mensaje de pertenencia a la Tierra. Por eso quería empezar con esto, porque creo que para saber de qué hablamos cuando decimos la visión holística, para que no sea una cosa teórica, esta es la principal visión holística, la visión de la Tierra en su conjunto, la visión de que nosotros somos parte de esa esfera, esa maravillosa perla azul suspendida en el espacio. Y fíjense en las fechas, en el 60, que es el primer viaje a la Luna, yo era muy niña, pero lo recuerdo, la perra laica, chota. En el 69 se difunden las primeras fotografías de la Tierra tomada desde el espacio. Diez años después se elabora la primera teoría científica, la teoría llamada Gaia, que originalmente tuvo un nombre mucho más... menos poético, más científico, que es la teoría Gaia, de James Lovelock y Lynn Margulies. Es decir, que diez años llevó desde este gran reconocimiento de la Tierra como una entidad global y de nosotros como parte de esa entidad global, no como separados de esta entidad, hasta la elaboración de una teoría científica que da cuenta de la Tierra como un gran ser vivo. Algunos en una versión menos vitalista, podríamos decir, dicen, bueno, es un gran superorganismo autorregulado, porque efectivamente aparece como una inteligencia sistémica de autorregulación de todas las variables que controlan la temperatura, la salinidad, etc., que hace que nuestro planeta por milenios haya estado manteniendo un nivel de estabilidad en las variables que permitieron el surgimiento de la vida y el desenvolvimiento de la vida y la evolución de la vida que ha terminado dando lugar a la conciencia como parte de este gran decurso evolutivo de la vida. La conciencia como parte de la vida, no como separada del resto. Y creo, y quise poner aquí, que ya lo mencionó el doctor, la encíclica Laudato Si del Papa Francisco, recientísima, que me parece un hito trascendental en la toma de la conciencia ecológica, en este proceso, y por eso vuelvo al principio, todo esto no tiene para la conciencia colectiva más de 50 años. No es nada, no es nada, y sin embargo es mucho. Es un instante en términos históricos, exactamente. ¿Por qué importan hoy en día las visiones de conjunto? ¿Cuánto tiempo tengo, entre paréntesis? Hablando del reloj. Sí. ¿A las ocho? ¿A las ocho? Sí. Bueno, ok. Por ejemplo, son importantes para pensar los problemas de la crisis contemporánea. Sin duda la crisis contemporánea es un tema complejo, multidimensional, que abarca el medio ambiente, pero abarca también la sociedad y abarca el individuo. Tiene múltiples manifestaciones que pueden ser entendidas como separadas, pero lo que realmente nos permite tratar de entender por qué llegamos a esta situación de crisis, no son solo manifestaciones aisladas, las guerras, el narcotráfico, la adicción, las enfermedades autoinmunes. Parecerían cosas separadas. Sin embargo, están todas interrelacionadas. Hay algo que atraviesa todas estas distintas formas de expresión que van desde el cambio climático, el agujero de ozono y la crisis ambiental, hasta el asmo humano. Nos atraviesa como una espada de arriba abajo. Y de derecha a izquierda y hacia adelante, en forma horizontal y transversal. Porque hoy en día los procesos se han globalizado y complejizado. Yo creo que, de todas maneras, esto es algo que me gusta mucho plantear y seguir a lo largo del libro. Hay un acople, si uno hace una mirada evolutiva de esto, de cómo ha ido transformando la conciencia, siempre se ve que hay un acople entre los hechos, las manifestaciones históricos sociales y las condiciones de la conciencia colectiva que habilitaron la posibilidad de estas condiciones sociales. En este momento, la globalización y la complejidad es un tema de momento. Todo es complejo, todo es multidimensional, todo es veloz, todo es global. Y efectivamente los procesos se van complejizando. Es decir, el mundo se va complejizando de forma tal que necesitamos elaborar metodologías complejas. Que no podemos seguir pensando que vamos a entender el mundo, que es complejo, con una mirada produccionista o simplista, que busca explicar el todo por la parte. Entonces surgen las miradas desde la complejidad. Por eso digo que hay un acople. Hay un, podríamos decir, un acompañamiento, una danza que se va dando evolutivamente entre la realidad y la conciencia. Entonces, por eso también yo creo que han ido surgiendo los nuevos paradigmas. Porque necesitamos comprender desde otro lugar. Hemos llegado a un punto en donde visito a uno de mis inspiradores y maestros, que es el psicólogo transpersonal Stanislav Grof, que visitó recientemente la Argentina. Hemos llegado a un punto en donde la humanidad, dice él, cito, tiene un dudoso privilegio, sin precedentes en la historia de nuestro planeta. Somos la primera especie que ha desarrollado el potencial para cometer un suicidio colectivo y destruir en ese acto catastrófico a todas las demás especies y a la vida sobre la Tierra. Esto es sin precedentes en la historia de la humanidad. Ha pasado muchas cosas en la historia de la humanidad, pero realmente, podríamos decir que a comienzos del siglo XX, la humanidad, y la conciencia colectiva de la humanidad, tocó fondo, tocó un lugar de muchísimo poder, el poder de la destrucción. Entonces, ese es un punto de inflexión también, cuando se toca fondo, porque recién cuando se toca fondo, allí se descubren también otras posibilidades. Señor, leo, tiene un lugar acá si quiere. De modo que esto, lejos de inspirar visiones catastrofistas, creo que puede también inspirar visiones muy esperanzadoras, porque sólo cuando tocamos un lugar realmente crítico, se abren las posibilidades de la transformación. Y la especie humana tocó ese lugar cuando se construyó la bomba atómica, y se tiraron las primeras bombas atómicas. A partir de ahí, es un punto de inflexión. Y por más que siga vigente y siga latente el peligro nuclear, creo que eso marcó un antes y un después. Creo que hay muchos especialistas en políticas internacionales, pero para mí eso marcó un antes y un después. Sin duda, entonces, la humanidad necesita reencontrar un cauce de cordura y de paz, me estoy citando, que ya lo hizo el doctor de mayor equilibrio y sabiduría, que permita garantizar la continuidad y el mejoramiento de la vida sobre el planeta. Sin duda, como decía el Papa Francisco, esto no puede seguir, no da más. Esto es obvio que no da más, vamos rumbo a colisión. Entonces, tenemos que pensar qué hacemos, sin duda. El tema ecológico no es solamente una cosa, bueno, a ver cómo separamos la basura para que... No, esto es una cosa de vida o muerte. El inspirador de la teoría Gaia justamente decía que es un poquito catastrofista en sus pronósticos, pero él tiene mucha información, que en el año 2050 la Tierra iba a estar bajo el agua. Si seguíamos con este nivel de emisión de gases y calentamiento global. De modo que como mi visión busca ser optimista, siempre me gusta como enfocar no solo todas las descripciones de la crisis que realmente uno se pone a llorar y se puede contagiar muy fácilmente del negativismo, sino que creo que esta frase de Einstein da en el clavo. lo que hay que pensar no es en solucionar las manifestaciones externas o en buscar soluciones parciales. Eso puede resultar útil para... Sí, también hay que atender las coyunturas, pero la verdad que la raíz de fondo, la solución de fondo solamente la vamos a encontrar yendo a lo que produjo esta situación. Y lo que produjo esta situación es un determinado modo de pensar una determinada visión del mundo en donde se legitimaron valores como la explotación sin límite, la competencia, el progreso ilimitado e indiscriminado y donde se desvalorizaron otros valores como la armonía, el equilibrio, la sobrevivencia, el buen vivir, la equidad. Entonces, retomo, bueno, desde esta mirada que me inspira porque yo además de antropóloga hice mi carrera de posgrado en epistemología, entonces para mí esto es una pasión personal, encontrar las raíces en las formas de conocer, es decir, es pensar que el mundo y hoy esto también es resultado de la nueva visión de los nuevos paradigmas, el mundo es como es porque también está en relación a cómo lo pensamos, cómo lo pensamos determina cómo lo percibimos, cómo lo sentimos, cómo lo valoramos y cómo actuamos en ese mundo. Entonces, la epistemología no es solamente una rama de la filosofía para superespecialistas, para mí la epistemología es realmente una forma, una gran herramienta de transformación si uno la pone al servicio de comprender esta relación entre mundo y pensamiento. por eso digo que la salida a la crisis más allá de que haya que atender las soluciones concretas, inmediatas, está en este plano más profundo que es el plano de entender cómo pensamos y transformar en todo caso esos patrones de conocimiento para que el proceso de transformación de cambiar externamente en el mundo se vaya dando en forma orgánica, natural, un poco como la flor de loto que hunde sus raíces en el fango y recién florece a la luz en la superficie del agua pero sin perder esas raíces esas raíces están en nuestra forma de pensar en nuestros paradigmas que no es sólo una forma de pensar es algo más mucho más integral es nuestra conciencia es nuestra comprensión del mundo por eso digo que desarrollar la comprensión no sólo el conocimiento sino la comprensión es una vía de acción posible frente a la crisis y de consecuencias mucho más profundas tal vez más mediatas o a largo plazo pero mucho más transformadoras en el fondo que cualquier solución de coyuntura y cito nuevamente a otro psicólogo transpersonal en el que me he inspirado que es Robert Roger Walsh que dice o ya decía hace más de 30 años desarrollar la comprensión puede ser una de las tareas más urgentes a las que se enfrenta nuestra generación y ya pasaron como dos generaciones así que sigue vigente el mensaje determinando tal vez el destino de todas las generaciones futuras en mi libro propongo entonces siguiendo con esta con esta línea una estrategia interpretativa de la crisis contemporánea una manera de abordar para comprender para interpretar y transformar una mirada comprensiva una mirada integradora que busca entender que hay múltiples dimensiones de la crisis pero en principio yo señalo tres dimensiones una triple perspectiva para interpretar la crisis contemporánea una primera dimensión la dimensión epistemológica es aquella en donde se está produciendo realmente el cambio de paradigmas es decir una ampliación de los parámetros cognoscitivos entender la crisis como que lo que en realidad está en crisis es el viejo paradigma eso es cierto es así pasa en la ciencia pasa en la cultura pasa en la empresa pasa en la política más o menos pero está pasando está empezando a pasar está pasando en las religiones también es decir hoy se habla muchísimo de cambio de paradigmas a veces no se sabe lo que se dice pero a todo el mundo le resuena esto y de alguna manera es una frase que yo digo cuando el río suena agua trae el término paradigma lo propuso un historiador de la ciencia y físico Thomas Kuhn allá por el año 60 62 en un libro capital que se llamó la teoría de las revoluciones científicas y sus críticos a veces con una cierta mediocridad los críticos decían usa el término paradigma con creo que habían contado algo así como 50 y pico de acepciones diferentes y lo decían como una crítica y para mí eso siempre fue casi un elogio porque es una obra tan rica y el término paradigma que es cierto él no lo define nunca con una precisión total lo utiliza para muchas acepciones pero justamente cuando un término concita después tantas interpretaciones es porque está constelando como algo que es necesario nombrar y que todavía no hay como un nombre y lo que hizo Kuhn fue eso fue como poner luz sobre un fenómeno que estaba poco reconocido y me parece que su bueno su término que acuñó que no es de él por otro lado pero bueno que lo acuña con esa acepción por eso hace después un gran camino y hoy en día bueno se habla mucho del cambio de paradigmas esta sería como una primera dimensión que podemos encontrar de la crisis y se ve muy claramente a nivel de las teorías científicas claramente en la teoría de la física newtoniana que es reemplazada por la física relativista y cuántica pero también la biología la ciencia de los sistemas las ciencias sociales en fin hay una cantidad de anillos yo llamo donde van siendo tocados las distintas disciplinas por la renovación epistemológica pero hay dimensiones más profundas en la crisis contemporánea no es solo un tema de cambiar de anteojo hoy miro con el anteojo mecanicista y me saco este y me pongo el ecologista miro verde antes miraba de otro color hay algo mucho más profundo y es que el paradigma moderno de la modernidad para construir este sistema de pensamiento que fue un gran soporte del capitalismo sin duda como sistema económico social tuvo que realizar ciertas operaciones de orden cognitivo emocional y espiritual como fue cortar los lazos cortar la conexión con otras dimensiones más trascendentes la dimensión de los sagrados claramente y convencernos convencerse del ser humano de que Dios no existía lo trascendente era una cuestión como especulativa dejado para los religiosos o para los filósofos o para los poetas que no era algo práctico que no ayudaba a la vida práctica y que nosotros en realidad bueno eso para el domingo para la iglesia el resto de la semana podíamos vivir en otra dimensión la vida cotidiana esta separación nos ha costado muy caro y no estoy hablando de una postura religiosa estoy hablando de una postura espiritual en todo caso donde el alma humana ha sentido esta enorme fragmentación por haber sido como desgajada de una determinada matriz energética a la cual sin duda pertenece y hoy en día lo que generan los nuevos paradigmas o por eso también el cambio de paradigmas está siendo acompañado por un despertar espiritual porque las personas estamos necesitando recuperar esa conexión ya sea a través de las religiones o sea a través de caminos más seculares o sea como sea pero estamos necesitando reencontrar un sentido a la vida que en la modernidad fue quitando por último hay una dimensión todavía más podríamos decir más amplia menos visible porque tiene que ver con la evolución de la conciencia como si fuera una mirada todavía de mucho más amplitud que es la dimensión evolutiva de la crisis toda crisis de hecho es un momento de cambio marca un punto de inflexión pero en qué un punto de inflexión desde mi perspectiva y de otros autores yo no hablo por mi misma sola lo que está sucediendo es una transformación de la conciencia que obviamente cada uno de nosotros somos resonadores de esa transformación global y lo vivimos desde nuestro lugar más o menos entregados a ese cambio con más o menos resistencias pero lo que está sucediendo sucede a nivel global sucede a nivel de esto que también es difícil de aceptar la existencia de campos de conciencia colectiva dimensiones donde que también vuelvo a citar a Tislar porque él fue el primero que habló de la dimensión noética de la noesis como una esfera que recubría el planeta la noosfera perdón como el resultado de todas las de los hechos de conciencia de la especie humana el gran aporte a la evolución general que ha traído la especie humana es decir la conciencia reflexiva y autorreflexiva de modo que el momento actual también se puede interpretar como un pasaje como un momento de inflexión en un proceso evolutivo mucho más amplio en donde lo que vemos es que estamos yendo hacia una forma más integradora ahí sí más holística más integrada porque básicamente se están recuperando aquellas zonas de la conciencia que fueron reprimidas o relegadas y claramente lo que Carl Jung llamaba el matrimonio sagrado el reencuentro entre lo femenino y lo masculino pero es un tema de otro bueno voy a ir avanzando un poquito más rápido porque el tiempo el velojito es tirano pero quiero terminar en tiempo entonces este planteo que ya lo venimos diciendo es que detrás de las manifestaciones de la crisis hay una visión del mundo que está siendo como la raíz más profunda de esta situación y esta visión del mundo ha sido creada concebida construida durante la modernidad es decir desde el siglo XV en adelante en Occidente y después junto con el capitalismo con la ciencia mecanicista cartesiana newtoniana por eso allí hay un entrelazamiento muy grande que es muy interesante ver yo parte de la primera parte de mi libro lo que hago es como un recorrido no me gusta la palabra de construcción pero sí un recorrido para ver cómo fue que esto se armó y cuáles fueron las lógicas históricas sociales que determinaron que esto tuviera que ser así no fue un error histórico era necesario tal vez lo que no era necesario era pasarse un poco de mambo como decimos hoy perdón pero estamos en el momento de rectificar el rumbo porque una visión de mundo lo que tiene implícito son valores por ejemplo el paradigma de la modernidad tiene como valores implícitos esto de que tener más es mejor eso lleva a la acumulación lleva al consumo lleva a la explotación lleva a querer a creer que el crecimiento ilimitado es bueno que crecer siempre es bueno otro de los implícitos es que la vida es una lucha y que hay que luchar para sobrevivir que hay que abrirse camino a los codazos y si podés un poco más mira claro entonces se ha construido una teoría que por supuesto tiene muchísimo valor científico como la teoría de Darwin pero que ha legitimado como si fuera una ley biológica casi excluyente la competencia la sobrevivencia del más apto y hay otros mecanismos evolutivos que fueron como no considerados tanto porque en ese momento siglo XIX esta teoría vino a dar un respaldo impresionante al capitalismo salvaje e incipiente pero hay mecanismos cooperativos en la naturaleza hay inteligencias colectivas de hecho la antropología y la paleoantropología nos muestra que el ser humano si no hubiera sido por la el simple hecho de compartir el alimento no hubiera llegado a donde estamos no hubiéramos llegado porque el compartir el alimento no solamente es una cuestión de sobrevivencia es sentarse frente a un fuego es verse cara a cara es compartir una historia bueno tiene todo este ingrediente que pone el ser humano en la evolución que es el sacrificio como un principio muy muy profundo de transformación sacrificio es sacro oficio ¿no? lo estamos siempre considerando como bueno algo terrible que nos auto infligimos pero el sacrificio el dar hacia otro o renunciar a algo para que para darlo a otro es una puerta mágica casi mágica yo creo que y volviendo al Papa perdón que tengo que citar este pedir perdón para los pueblos originarios es un sacrificio que ha hecho la iglesia es un sacro oficio porque habilita la posibilidad de la reivindicación y del reencuentro y de la superación del rencor que muchas veces es imposible sino del otro lado no se no hay un gesto digamos ¿no? a veces la justicia terminal no llega no puede llegar y en nuestros procesos históricos hay muchos otros que todavía no se ha podido ni pedir perdón ni hacer justicia pero en este que realmente va a los orígenes de nuestra nacionalidad bueno creo que el Papa ha puesto el primer ladrillo ¿no? voy a saltear voy a saltear ya hablé casi de todo esto el momento de inflexión donde cambia el paradigma moderno a un poquito de historia a los nuevos paradigmas que se llaman es fines del XIX comienzos del XX sobre todo las primeras décadas del siglo XX fueron semillero de teorías de cambios de nuevas aperturas esto tiene mucho que ver con las visiones del cosmos que se fueron elaborando en Occidente ¿no? en Oriente es otra cosa y los pueblos originarios de América también tenían otras visiones del mundo pero esto que yo digamos enfoqué es la tradición occidental lo quiero aclarar ¿no? que en determinado momento que es a partir de la modernidad se globalizó de tal forma que atraviesa también las otras tradiciones culturales entonces es importantísimo comprenderlo porque aunque sea de origen occidental Oriente ha tenido que occidentalizarse los indígenas también y ahora rescatar sus propias raíces y encontrar ese diálogo ¿no? de modo que el punto de inflexión es este siglo XX donde a comienzos del siglo XX convergen muchas cosas no solamente las teorías científicas como la relatividad la cuántica sino también por ejemplo la psicología que abre las puertas del inconsciente el arte con todas sus vanguardias que rompe los paradigmas de la percepción definitivamente el siglo XX y el siglo XXI han marcado lo que yo llamo la entrada a la era de la incertidumbre nos ha dado una visión del cosmos completamente distinta nos ha permitido comprender la interrelación entre dos variables que estaban absolutizadas e independizadas entre el espacio y el tiempo nos ha permitido tener una visión multidimensional del cosmos de la realidad intermedia y de lo más profundo y pequeño de la materia del átomo es decir una visión multi de multi de multi de multi perspectiva y ha descubierto que la realidad no es esta cosa solida que creemos tocar medir y pesar y acumular sino que es algo mucho más efímero más dinámico que tiene que ver con potencialidades con el despliegue de potencialidades que se actualizan con nuestra participación muy interesante como conclusión epistemológica de la cuántica ¿no? con nuestra observación entonces pasamos de una concepción materialista fisicalista dura a una concepción energética la realidad es energía en movimiento es potencialidad se valora el movimiento se valora el cambio se valora el caos también porque el caos está relacionado con la posibilidad creativa no es solo esa disolución que nos espanta tanto sino que sin vacío sin caos nada podría ser posible entonces todos estos descubrimientos tienen grandes implicancias filosóficas que todavía estamos asimilando porque no es tan fácil no es tan fácil aceptar la incertidumbre sin tantos miedos sin tantas amenazas podríamos decir entonces que en comienzos del siglo XX pasamos del mirar al ver este es el advenimiento de la conciencia holística si antes mirábamos solo la superficie de las cosas como señalaba don Juan en sus libros de Castaneda a partir de haber entrado en los misterios de la materia y las profundidades del cosmos pasamos al ver el ver el ver es algo mucho más trascendente más abarcador más profundo que el mirar el ver más allá de lo inmediato en lugar del universo mecanicista los nuevos paradigmas han dado paso a una concepción orgánica dinámica y comprensiva una visión del mundo como totalidad multidimensional e interdependiente en la que todas sus partes forman una unidad indivisible reincluyendo de esta manera a la especie humana en la gran trama vital y cósmica dentro de esta nueva perspectiva el hombre reencuentra su lugar en el mundo un lugar de pertenencia y ya no más un sitial de solitario privilegio esto es muy importante porque durante la modernidad el gran esfuerzo de la modernidad fue separar al ser humano del resto de la creación y ponerlo por la cima y poner toda la creación al servicio del ser humano y esta es parte del drama contemporáneo entonces esta visión orgánica dinámica comprensiva multidimensional por eso la metáfora de la flor del otro lo que hace es reintegrar al ser humano a este concierto maravilloso de la vida y darnos cuenta que formamos parte que cada acto de lo que hacemos tiene significados y repercute en todo lo demás el cambio de paradigmas no es solamente un cambio de parámetros cognoscitivos eso también es cierto vamos cambiando teorías vamos cambiando enfoques pero básicamente es una ampliación de la conciencia es decir podemos también mirar el cambio de paradigmas evolutivamente como en una visión inclusiva el viejo paradigma no debe ser descartado yo no puedo dejar de usar el reloj el reloj ha servido y seguirá sirviendo para muchas cosas pero si lo puedo incluir dentro de otra mirada mayor entonces el cambiar de paradigma es ampliar la mirada y el reemplazo de esta metáfora mecanicista por una metáfora orgánica es más allá que un movimiento teórico porque obedece a la ampliación de la conciencia que significa el cambio de paradigmas si podemos considerar este movimiento con una óptica inclusiva este no debería interpretarse como un abandono absoluto de los modelos mecánicos sino sólo como su restricción al plano físico de la realidad en el que son cooperativamente adecuados bueno algunos ejes de este cambio básicamente la gran metáfora ha sido el reloj por eso el mecanicismo el mundo máquina hemos pensado todo con el modelo de la máquina y ahora estos nuevos paradigmas invitan a pensar desde una metáfora más orgánica por eso la flor de loto haciendo pie en las cualidades de lo orgánico en lo cítrico en lo receptivo en lo natural en lo que se despliega y no tanto en lo que funciona y debe rendir entonces más en el proceso y no tanto en el producto por ejemplo otro gran eje de cambio es la visión de la realidad podríamos decir una ontología materialista fisicalista a una ontología vitalista y energética de ver que la realidad es energía por lo tanto es flujo dinámico de energía vital aún lo que consideramos en una vieja fragmentación disciplinar inorgánico hoy puede considerarse formando parte de esta gran red orgánica o interpretarse desde esta mirada organicista y uno de los ejes fundamentales que ha sido la fragmentación como recurso epistemológico el paradigma de la modernidad necesitó fragmentar separar separarse enfrentar de alguna manera y ahora estamos tendiendo a ver la interrelación sistémica de las cosas del reduccionismo que es esta asunción de que se comprende mejor el fenómeno cuando se llega a entender el pequeño ladrillito que lo compone es decir que se entiende el todo a partir de la parte ahora estamos yendo a recuperar estas miradas de conjunto que es lo holístico y darnos cuenta que es la mirada de conjunto la que nos permite entender la dinámica de las partes y no al revés que la parte sirve y que está por supuesto en cada parte está contenido en todo de alguna manera pero que la mirada de conjunto es fundamental y también otro eje de este cambio de paradigmas es desde esta concepción antropocéntrica donde todo esto respondía a la necesidad de poner al ser humano y al ser humano varón un poco patriarcal la cosa bueno de hecho antropocéntrico se dice el hombre no se dice el hombre y la mujer se dice el hombre bueno el ser humano en el centro y ahora lo que vemos es que se está poniendo en el centro la vida la vida en su conjunto en todas sus manifestaciones entonces junto con la vida vienen muchas cualidades por ejemplo la diversidad la multiplicidad lo relacional lo complejo lo interconectado los procesos bueno la diversidad ya lo dije y el equilibrio el equilibrio dinámico obviamente lo cíclico como principio militar de esta manera podríamos decir que este cambio de paradigma puede ofrecer al ser humano una oportunidad para reencontrar un sentido un sentido que ha sido ancestral pero que se puede reelaborar y resignificar a la luz de lo que ha significado la modernidad que es más allá de la fragmentación que significó y que requirió en su momento la ciencia es también lo que nos ha llevado por la vía nacional que es la que dirigió Occidente después de todo al reencuentro de esta mirada holística no olvidemos que si no hubiera sido por la carrera espacial no llegábamos a mirar esa imagen del principio entonces esto de pensar la ciencia y la espiritualidad como dos contendientes separados también es producto de estos patrones de enfrentamiento y la invitación es a reconocer las relaciones quiero pasar o dejar acá en realidad para abrir a las preguntas ¿qué les parece? voy a pasar rápidamente para cerrar porque quería hablar de toda una cantidad de cosas muy específicas pero no hay tiempo esta parte de casi de una clase una de las herramientas metodológicas de la nueva epistemología holística que yo propongo es el diálogo esto es una herramienta ancestral el ser humano se constituyó como humano sentándose alrededor de un fuego y el lenguaje probablemente surgió de esa interacción alrededor de un fuego y hoy en día hemos perdido bastante esta cualidad de poder dialogar en círculo de poder escucharnos de poder intercambiar y el diálogo sigue siendo una herramienta muy sencilla porque está ahí no más está en nuestra memoria colectiva solo tenemos que bajar ciertos temores que tenemos muy ascendrados a que el otro siempre es un adversario y a que queremos imponer nuestro punto de vista o que nos sentamos a conversar y si pasa de una conversación amistosa ya empezamos a debatir a ver quién tiene razón y la verdad que lo que sucede en los círculos de diálogo llevados y practicados como una herramienta de creación colectiva de conocimiento es el encuentro de algo que está más allá de las singularidades está más allá de las diferencias es algo que se genera que se produce que se solamente se facilita se evoca en la disposición en la buena disposición que una es la disposición espacial pero otra es la disposición anímica de los que participan en el diálogo escuchar abrir el corazón decir el otro ¿me viene a atacar? ¿me viene a rebatir? ¿me viene a decir si soy bueno o malo? ¿o por ahí tiene algo interesante para decirme? ¿por ahí tiene algo que yo desde mi limitado punto de vista no estoy captando? además de que pasa algo muy especial en los círculos de diálogo que es que por la mera interacción cuando se logra este tipo de interacción a veces se generan insights colectivos y uno tiene esa luminosa experiencia de que algo ha descendido y todos nos podemos llevar algo más de lo que hemos traído el diálogo es una metodología viejísima bueno un poco a Sócrates y la mayéutica que decía que el diálogo era una forma de parir de hacer parir las almas y no a los cuerpos hay muchos tipos de diálogo me estoy refiriendo al diálogo dialógico no al diálogo dialéctico el diálogo dialógico y en muchos autores que hay muchos fundamentos filosóficos y prácticos de esto se basa en escuchar aprender y en el fluir compartido de la generación de significado cito a Raymond Paniker el diálogo dialogal no es una simple conversación no es un mero enriquecimiento mutuo por la información suplementaria que se aporta no es un exclusivo correctivo de malentendidos es la búsqueda conjunta de lo común y lo diferente es la fecundación mutua con lo que cada uno aporta es el reconocimiento implícito y explícito de que no somos autosuficientes el diálogo es algo más que un estéril cruzarse de dos monólogos y llevado al planteo de la transdisciplina de la transculturalidad quiero honrar el diálogo entre las culturas y el diálogo entre las religiones y el diálogo entre los géneros que es el momento de practicar citando algunas frases muy célebres ya de un cacique indígena norteamericano todas las cosas están ligadas como la sangre que unifica a una familia lo que le pase a la tierra recaerá sobre los hijos de la tierra el hombre no tejió la trama de la vida es apenas una hebra de ella todo lo que le haga el tejido se lo hará a sí mismo y esto es muy famoso y tiene varios libros pero los nuestros nuestros caciques no están tan publicados aunque será solo acá presente que está rescatando esta sabiduría local cito al cacique Abelkuru Inca que es cuando dice toda la tierra es una sola alma y somos parte de ella no podrán morir nuestras almas cambiar sí que pueden pero no apagarse una sola alma somos como hay un solo mundo y otro cacique Campú heredero del linaje y jefe del pueblo ranquel que dice es necesario sentir la tierra solamente de eso se trata y por último de nuevo el Papa Francisco inspirado en el cántico de las criaturas de San Francisco de Asís de donde tomó el título para su encíclica alabado seas mi señor por la hermana nuestra madre tierra la cual nos sustenta y gobierna y produce diversos frutos con coloridas flores y hierba cuando dice ahora Francisco nuestra casa común es también como una hermana y los invito a recordar la imagen que vimos al principio nuestra casa común es también como una hermana con la cual compartimos la existencia y como una madre bella que nos acoge entre sus brazos muchas gracias aplausos gracias